La delincuencia organizada parece estar desatada en México y esta vez se registró un macabro ataque en las calles del estado de Veracruz cuando una supuesta sicaria hizo de las suyas contra cinco inocentes jóvenes. La policía de Veracruz reportó que cinco jóvenes perdieron la vida en la región de Minatitlán mientras charlaban tranquilamente en la calle, por lo que al inicio no se entendió el motivo del ataque de la sicaria. Lo espeluznante del asunto es que este día se esparció por internet la grabación en la que se logró apreciar a los jóvenes en la calle, cuando de repente llegaron unos sujetos en motocicleta sin previo aviso. Tras lo sucedido, una mujer descendió de la moto portando un arma, comenzando a disparar a diestra y siniestra a cada uno de los jóvenes. Al verificar que había liquidado a los cinco muchachos, la sicaria subió al vehículo y emprendió la huida, mientras era grabada por uno de los ciudadanos que se encontraba al otro lado de la calle. Los cadáveres de los cinco jóvenes quedaron en el suelo junto a un poste y cerca de varias motocicletas estacionadas en la zona, hecho por el que los habitantes alertaron a las autoridades sobre el incesante ataque. Tras la difusión del vídeo sobre la presunta sicaria surgieron dudas al respecto, ya que algunos medios de comunicación expresaron que pudo tratarse en realidad de una broma para crear conciencia sobre los horribles tiempos que se viven en México. En redes sociales circula un vídeo en el que en segundos, una sicaria y un hombre ejecutan en la calle a cinco jóvenes y huyen velozmente en dos motocicletas. El hecho ocurrió el pasado lunes en Minatiplan, Veracruz. PIC.twitter.com.svjl89hp8v, crónica de Oaxaca, arroba crónica de Oaxaca, november 29, 2018 Los reporteros de distintos portales de noticias mantuvieron la reserva sobre el caso, argumentando que el ataque de la sicaria no se presentó en Veracruz y para ello se dio paso a las investigaciones sobre el clip. Fotografía, Twitter con información de presencia, crónica y letra roja anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.